Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Toda la confianza y el apoyo que había obtenido por parte del Congreso ecuatoriano tras declarar estado de excepción y desplegar todas las fuerzas de seguridad contra pandilleros y terroristas. El sábado 6 de abril lo perdió todo el presidente Daniel Novoa, quien perdió el apoyo del partido Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional de Ecuador. Y con ello, la mayoría legislativa tras la ruptura diplomática con México. Y es que los 51 diputados de Partido Revolución Ciudadana ya no son aliados del que llevó a Novoa al poder, pues a partir de ese día se declararon parte de la oposición en protesta por el asalto a la Embajada de México en Quito, para complementar la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, quien acababa de recibir oficialmente el asilo político. E incluso, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y portavoz del grupo parlamentario de RC, Viviana Veloz, manifestó su rechazo energético a la irrupción diplomática que rompe con los estatutos de la Convención de Viena. El abogado ecuatoriano también criticó este accionar y esto es lo que dijo. Escuchemos. Escúchame bien lo que te voy a decir, Alondra, y ciudadanos ecuatorianos. Ya el Ecuador declaró persona no grata al Embajado de México. Ajá. A una persona notable, importante, casada con, escúchame, no es un intelectual más, es un filósofo reconocido en México. Hoy el presidente mexicano reconoció la valía del esposo que falleció hace poco de la Embajadora de México. Entonces, esto se da, pero ¿quiénes son los que están defendiendo esto? ¿Quiénes son los que están defendiendo esto? ¿Quiénes? Los que asistían a la Embajada Norteamericana, a las reuniones del 4 de julio, puestos las corbatas con la bandera norteamericana, entre ellos Carlos Vera. O sea, no sienten el país, no sienten el país y por eso hacen estos papelones. Pero qué mejor, yo celebro esto, porque se demuestra quiénes son y cómo el cerebro se les obnubila porque las vísceras las tienen arriba y no precisamente las neuronas. Que no terminan de entender hasta dónde está la estupidez sobre esto. La misma Cancher Bárcenas dijo que el diálogo fue fluido y que conversaban siempre. Lo que pasa es que, aquí viene el tema, quiero que esto me lo escuche el pueblo ecuatoriano despacito. Ya se fue la Embajadora, declarada persona no grata. Quedó al frente de la delegación mexicana, nombre que se le da a la Embajada de un país. A la Embajada de México estaba al frente Roberto Canseco. ¿Qué hubiera pasado? Olvidémonos de lo que pasó. Glass seguía en la Embajada. ¿Por qué? Porque el Ecuador seguía con el tema de que no te doy el salvoconducto. Escúchenme bien lo que estoy analizando. Glass hubiera seguido en la Embajada. Y México no lo hubiera entregado. Y México hubiera seguido insistiendo que le den el salvoconducto. Tampoco México le iba a declarar la guerra al Ecuador, sino deme el salvoconducto y deme. Bueno, aquí voy a recordar algo. Hay un caso famosísimo en el derecho internacional de América Latina. Cuando Abelaúnde Terry, que era un político peruano, que fue perseguido por el gobierno de Odría en el Perú en 1948. Y Abelaúnde Terry se refugió en la Embajada colombiana. ¿Qué trajo consigo esto? Que la Embajada colombiana lo asimiló, lo aceptó como asilado y no lo entregó al Perú. Y como el Perú no dio el salvoconducto, escúchame bien lo que te digo, es historia. Esto es historia, ecuatorianos. Como el Perú no entregó el salvoconducto, tuvo que vivir dentro de la Embajada colombiana Belaúnde Terry alrededor de cinco años. Eso le hubiera pasado a Glass. Un año, seis meses, ocho meses, tres meses. Ahí hubiera quedado. Claro. Ahí hubiera quedado. Belaúnde Terry fue luego otorgado el asilo y fue a parar en Bogotá, como debía hacérselo. Pero, ¿qué provocó el caso Belaúnde Terry? ¿Qué provocó? Esto es lo importante de la vida. Esto es lo importante de la vida. ¿Qué provocó? Que América Latina se tuvo que reunir en 1954 en Caracas para aprobar la Convención sobre Asilo Diplomático. Y colocar dentro de la Convención la disposición de que el país territorial, o sea, donde está la persona que es perseguida, que el país está obligado a dar el salvoconducto. Claro. Para que no se repita lo que pasó en el Perú. Claro. Fíjate cómo se construye el derecho a veces en base a los hechos. Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero. Es declararle la guerra a un país. Y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin razón ni justificación. La secundó la excandidata presidencial y líder de RC, Luisa González, quien, según el diario El Universo, pidió la dimisión inmediata del mandatario. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa ha dado pocas declaraciones desde que más de 14 estados condenaran su accionar contra la Embajada Mexicana o que diplomáticos abandonaran su país. Sin embargo, sí ha destacado sus acciones como parte de una promesa de cero impunidad y que no permitirán que ningún delincuente quede en la impunidad, justificando el suceso que fue noticia mundial. Entonces, ese era el tema que tenían que otorgar el salvoconducto. Pero aquí viene la conclusión. Que Glacio hubiera quedado tres meses, un año, de pronto y así va Novoa. Pero ¿qué necesitaban? ¡Circo! ¡Circo! Porque pensaron que con esto ganaban la consulta. Haciéndole creer al Ecuador que tenemos un presidente, como él dice, que tiene huevos de avestruz. Y que se imponía por sobre toda la humanidad. Que él podía hacer lo que le da la gana, como hace lo que le da la gana en su hacienda bananera. Pero le salió el tiro por la culata. Porque no midió. Porque no le da la talla para entender. Que iba a quedarse solo ante el mundo. ¿Por qué iba a quedar solo? Lo vuelvo a repetir por enésima vez. Porque el mundo no iba a tolerar este acto que pase sin que sea sentado un precedente. Porque mañana a la embajada de Estados Unidos en Mozambique, en Irán, en la Cochinchina, en cualquier parte. Cualquier gobierno va a decir, entremos a la embajada. Y lo mismo a la embajada de Francia, a la de Alemania, a la de Rusia, a la de China, a la que sea. Entonces, buscaron un golpe mediático. Para de esa manera, como están viendo, que la popularidad de Novoa se tiró abajo. Y la última medición que se hizo estaba en el 48%. Con el 48% no ganaba la consulta, como no la ganó Lazo. Lazo perdió las ocho preguntas de la consulta. Entonces, se dio cuenta de que necesitaban... Como el mismo tema de la orden de prisión contra Glass. Era parte de esto, no más impunidad. Los delincuentes a la cárcel, cueste lo que cueste. Para seguirle tomando del pelo a la gente, mientras se suben al poder para hacer business. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Gracias.